Regreso el metiche no sé qué me hizo, me tiró contra la mesa, acá lo quiebro. Gracias Luis Enrique. Alexandra, una consulta, hablaste del papá de Alondra como que no estaría de acuerdo en la relación de ella con Paolo? ¿Algo hay ahí? ¿Algo? ¿Una fricción? ¿Algo? No, no es que él no esté de acuerdo, sino que para él también no la esperaba, ¿no? No la esperaba y como Alondra no está de acuerdo con su relación. Ah, Contreras eres. Es que ella también dice ser vidente porque ella percibe lo que es su relación. Entonces, como que el papá también por ahí la busca a la sin razón. Están en domingo. En terquedades, es que él es terco y yo también soy peor todavía. Ahí es el que dice entonces. ¿Mario Iribarren está resentido con todo esto que ha pasado? No, él no lo esperaba, pensó que esto era un juego. Él pensó eso. A él le duele, obviamente, porque él aún sigue enamorado. ¿Aún sigue enamorado? En retras, oportunidades, él ha dicho que no, ¿no? Que ya lo está sufriendo, que ya lo superó. Que él tiene 23 años. Que responda Alondra, pues, y miento. Entonces, ¿qué le decían esos mensajes? Y Alondra se ríe. ¿Mensajes, Alondra? ¿Recibes? No, no, yo por lo que tengo entendido, Mario ya no está enamorada y está haciendo su vida porque también han salido sus fotos y sale con sus amigos y se va de parranda y todo. Ese es el hígado, ese es el hígado. Ya ven que en las calles de Barranco afloran. Yo dije... No, 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 pero yo no prefiero evitarlo porque ya no, ¿para qué? No. Voy a remover el pasado. Pero es un tema ya que ya dejaste salida. Sí, sí, sí. Esta pregunta no tiene nada que ver con Alondra. Ella está feliz de su vida. ¿En algún momento Mario va a lograr superar esto y va a encontrar el amor en otra persona? Sí. Por ahora, Mario, yo a él lo veo con una mujer del mismo reality Que es Fiorella Quiriquiño Pero, como dice también Alondra, amor de verano Sí, pues los amores de verano están de moda Pero de ahí que esta relación madure, no, no lo veo aún Pero lo de Alondra no es un amor de verano No, lo de Alondra no es un amor de verano No es un amor de verano, otoño, invierno y todo Ah, ok, pero... Con primavera, con todo, meticho ¿Ves de repente matrimonio? Es decir, un matrimonio civil entre Alondra y... ¿Qué me quiere casar? ¿Sería muy pronto algo? No, por favor, no hablemos Sería muy pronto decirlo porque la verdad, la verdad Ella quisiera escuchar esto, pero no, no lo veo aún Aunque quise encontrar con Sponsale Vamos a dejar que esto se dilate, porque todo está en las manos de ella ¿Tú crees que volviendo de viaje a Alondra, de estas dos semanas que te vas A ver cómo va la convivencia, ¿puedes venir con Alexandra para seguir jalando información? Porque ya como que va a estar más claro todo Claro, como que vamos a ir armando la historia poco a poco, ¿no? Alondra, algo que yo... Mi pregunta, ¿qué se siente ser la enamorada de uno de los futbolistas más importantes del mundo? Es que eso pasa Sí, lo pregunto porque... Porque yo no lo veo como que, wow, o sea, sí, es admirable, ¿no? Que tenga tanto talento y tanta disciplina y gracias a su esfuerzo... Pero para ti no es la mega estrella del fútbol Pero no es que yo lo vea como que Paolo... No, va más por algo más de ser humano, de carne y hueso Él como que enamorada por lo que él es Tú estás onomilado Hay un tema, hay un tema... El día de la chocolatada, hay una foto en la que sales tú al costado de Paolo Y te veo un gestito como que, desde que ya lo viste ahí, se te corría... Caliente el chocolate Porque se te ve como que... Se te ve como si fueras una niña al costado de él No, lo que pasa es que yo estaba recogiendo el regalo Porque yo le daba a la fila de las niñitas Y él le daba a la fila de las sombrecitas Ya, pero entonces la pregunta es así, Alondra Cuando tú lo viste en esa cúster, todos apachurrados, rumbo a la chocolatada ¿Ya hicieron un clic? O sea, lo vi y dije, ah, ahí está Él es Ahí está la foto, mira Y él, hola, saludó así, pero... Vino de cara a Alondra Pero mira, Alondra, tú ves la foto... Pero él estaba sentado atrás Ahí habían pasado que... Al fondo, al fondo de la esquina Y yo estaba adelante, adelante ¿Cuánto rato había pasado desde que lo viste cara a cara hasta el momento de la foto? Ni dos horas Habrían pasado ya tres horas Mira, porque yo veo ahí, no sé, Alexandra, tú que eres la vidente Yo veo una conexión inmediata en la foto entre Alondra y Paolo El cuerpo, la tocada, la tocada Claro La corporalidad ¿Me entiendes? No, arrímate que tengo que agarrarme en realidad No, 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 no Te lo explico mejor, te lo explico mejor Viendo, por ejemplo, a Alejandra Baigorria con el chinero Pancho Por más que se peguen, no les veo conexión Ahí parece que ya fueran, como que tuvieran tiempo de pareja Pero es la señora ahí Oye, pero el metiche estoy viendo sus notas de vidente No, Alexandra, a ver, a ver Lo que pasa es que los dos tienen sentimientos encontrados Adoran a los niños Y como ella una vez dijo cuando era chiquita Mira, ella tenía de todo para poder ser feliz Pero a veces su mamá decía Ay, ay, ¿cuándo no Alondra? Alondra busca que entregar, que ayudar a los demás Y eso de ayudar a la gente desde niña Ella compartía todo Es más, ella agarraba una bolsa y Navidad No era de recibir el regalo Sino ella era de juntar las cosas para ir a sitios donde Jamás hay mucha gente que tiene olvidada Mucha gente humilde Alondra, está bien que compartas Pero no compartas el marido, por favor Oye, mira, Alondra En esa foto En esa foto Paolo más pensando que en chocolate Está pensando en el panetón, creo ya ¡Ey! ¡Eres Enrique! Una pregunta Alondra Habla, güey Tú no eres una mujer baja Pero al costado de Paolo Ahí se te ve bajita ¿Al cuánto pides, chico? Bueno, pues es que estoy en zapatillas Obviamente No me voy a ir a hacer obra social en Taco Abujas No, pero tú misma lo has dicho en la entrevista Que al ser el más alto que tú Tú te sientes protegida Te sientes como que es En esa foto se nota Él es grande Eso es lo que a mí me pasa con las mujeres ¿Te das cuenta? Yo también me gustan las mujeres altas Porque me gusta sentirme protegida Claro Con el cuerpo que tienes aquí ¿Vas a proteger? Gracias, Carla Tarazona Gracias Yo te diría, Christopher Bien bonito se te ve calladito, Christopher Porque tengo muchas cosas que decir No, 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 no Yo conversé con Anisabra Unita Unita No, gracias, Alondra Ahí nomás estamos tranquilos ¿Todo bien? Alondra ¿Algún cherry? ¿Algo para finalizar a las mujeres? No, no, para nada Más que nada agradecerles Por haberme invitado al programa Yo feliz de haber venido Hemos tenido una semana un poco complicada Pero ya tocaba Ya tocaba venir Y a ti, Ale Gracias por todo No, Ale ¿Algo que quieras decir? ¿Tu número de teléfono? Bueno También un saludo muy especial para ti Carmencita y Luchín La verdad para ellos Para Librería Estudio Nuevo Oral Gracias por ese pequeño detalle con mi persona Y bueno Pueden llamarme al 9711-01919 9711-01919 Y gracias a ti Y que Dios te bendiga, Reina Gracias Bueno, si quiero mandarle un beso a todos mis Alito Lovers Que de verdad que en las redes sociales me han estado defendiendo a capa de espada Y eso creo que no Las quiero con todo mi corazón Y muchas gracias por toda la apoyo ¿Alito Lovers? Alito Lovers Mucha suerte Gracias